¡Hola! ¿Cómo están, alumnas y alumnos de sexto grado? Nosotros les damos la bienvenida a AprendeCasa 3. Y espero que estén emocionadísimos por iniciar con esta sesión de matemáticas en la compañía de la maestra Diana Floriza Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Bienvenidos a la sesión de hoy. Les saludo con la mano en el corazón. Pues nosotras ya estamos listas y listos para la clase, maestra. Todas y todos preparados con su libro de desafíos matemáticos, cuaderno, lápiz, goma y sacapuntas para comenzar. Hoy, durante la sesión, resolveremos problemas interesantes a través de divisores comunes de dos o tres números. Ah, muy bien. Los alumnos y las alumnas ya estamos atentos para empezar, maestra. Empecemos con una subasta de divisores. ¿Qué te parece? ¿Una qué? Maestra, ¿qué es una subasta? ¿En qué consiste eso? Muy buena pregunta, María. Una subasta es una forma de vender objetos. Ahí las personas deciden cuánto quieren pagar por dicho objeto, hasta que se llega a la cantidad más alta, a partir de la cual ya nadie ofrece más dinero. ¡Qué idea tan genial! Yo quiero participar en una subasta, maestra. Para la subasta necesitamos recordar lo que trabajamos en el desafío 38. Los invito a ver el siguiente video de la clase del 24 de febrero. 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es igual a 28. O también porque 28 entre 7 es igual a 4 y no queda residuo. Yo lo tengo así. A ver. 28 es múltiplo de 4 porque 4 por 7 es igual a 28. O también 28 entre 4 es igual a 7. Ah, ya con el video me acordé de lo que vimos. Múltiplos y divisores. Y también de nuestras últimas dos clases. Así es, María. Los divisores son aquellos números que dividen de manera exacta a otro número. Y su residuo es siempre 0. Por ejemplo, 3 es divisor de 9. Es cierto porque 9 entre 3 es igual a 3. Y su residuo es 0. Como ya refrescamos un poco la memoria, ahora sí continuemos y juguemos. Llegó y está con ustedes la subasta de divisores. Llegó la subasta. Ustedes en casa vayan anotando sus propuestas en una hoja o cuaderno. Pero maestra, ¿cuáles son las reglas del juego? Reglas del juego. Contar con un subastador. Dos, tener el objeto a subastar. Cuando se subasta se indica una cantidad inicial a subastar por el objeto. Solo podrá ser una cantidad que lo divida exactamente. Jugadores no pueden hablar hasta el momento en que se abre la subasta. Y solamente lo harán para dar las cantidades que ofrecen por el objeto de interés. Gana el que ofrezca la cantidad máxima. Siempre y cuando no haya un jugador que ofrezca más. Ah, se ve que es un juego fácil. Entonces vamos a jugar. ¿Ya están listos? Vamos a empezar. En el pizarrón hay una tabla en la que está anotado el 60 y el 30. Los números que se van a subastar. Muy bien, maestra. ¿Podemos empezar por el más grande? Por supuesto. Pero por favor, registra en la tabla la cantidad que ofrezcas. ¿Cuánto ofreces para comprar el 60? Pues yo ofrezco todo lo que traigo, que es un pesito. Regístralo, por favor, María. Sí. Uno. Entonces yo ofrezco cinco pesos. Entonces yo voy a pagar diez pesos. Ah, entonces yo quince pesos. Yo creo que mejor yo voy a dar el máximo. Voy a dar sesenta. Como los divisores no pueden ser mayores que el número que se vende, María se lo lleva y vendido el sesenta en sesenta. ¡Eh! He comprado el número sesenta. ¡Qué bien! Ya tengo un número. Exacto. Ahora vamos a analizar si lo que ofrecimos las dos cumplía con la condición de dividirlo exactamente. Por el sesenta se ofrecieron las siguientes cantidades. Un peso, cinco pesos, diez pesos, quince pesos, veinte pesos, treinta pesos y sesenta pesos. ¿Qué relación observan entre las cantidades que se ofrecieron y el sesenta? Observen detalladamente. A ver, a ver, a ver, déjenme ver. María, ¿ya encontraste la relación de estos números con el sesenta? Pues treinta es mitad de sesenta. El quince es la mitad de treinta. Por lo tanto, quince es la cuarta parte de sesenta. ¡Muy bien! Pero, ¿cómo podemos comprobarlo? Ah, se me ocurre, maestra, que podemos utilizar una división. ¿Puedo hacerla en el pizarrón? Adelante, María. Muy bien. Entonces, voy a hacer la siguiente operación. Sesenta entre veinte. Primero con treinta, María, por favor. Ah, bueno. Sí, maestra. Treinta. Y entonces, veo aquí qué número me puede dar. Y entonces, pensamos, pensamos, pensamos. Y solamente hay uno, que es el dos. Entonces, lo anotamos aquí y vemos que aquí hay cero. Luego seis. Y si lo restamos, vemos que queda de residuo cero. Y entonces, ahora voy a hacer sesenta entre quince. Y lo voy a anotar aquí. Sesenta entre quince. Y pienso, pienso, pienso. Un número, un número, un número. Ya sé cuál. Es el cuatro. Y entonces, veinte, llevamos dos, cuatro y dos, seis. Y si lo restamos, nos deja cero, residuo cero. Y ahora ya tenemos aquí que el cuatro es el que nos da. Como pueden ver, el treinta es divisor de sesenta, ya que lo divide en dos partes iguales. Y no sobra nada. Si dividimos sesenta entre dos, el cociente va a ser treinta. Observemoslo. Hacemos nuestra operación. Y sesenta entre dos. Fíjense bien. Nos cabe tres veces cero. Bajamos el siguiente cero y, por lo tanto, en el cociente cero y nos da treinta. De esta manera, comprobamos que dos y treinta son divisores de sesenta. Entonces, debe ocurrir lo mismo con la otra división, maestra. Cuando cuatro divida sesenta, el cociente es quince y tiene como residuo cero. Ahora, si divido sesenta entre quince nos da cuatro y, pues, no hay recibido. Por lo tanto, cuatro y quince también son divisores de sesenta. Sí, y lo podemos comprobar igual haciendo nuestra operación. Tenemos sesenta y aquí ponemos cuatro. Nos cabe uno y nos sobra dos. Bajamos cero, nos caben cinco y nos sobra cero. Ya encontramos cuatro divisores del número sesenta. El dos, el cuatro, el quince y treinta. ¿Creen que hay más números que son divisores de sesenta? Sí, maestra. Yo observé que el número sesenta termina en cero. Entonces, pensé que el número diez también puede ser su divisor. Sesenta entre diez nos da seis y de residuo, pues, es cero. Y también si divido sesenta entre seis nos da diez, maestra. Y así ya encontramos otros dos divisores que son el seis y el diez. Exacto, María. Analicemos lo siguiente. La mitad de diez es cinco. ¿Cinco será divisor de sesenta? Esto lo podemos comprobar al realizar la siguiente división. Sesenta entre cinco nos da doce. Por lo tanto, al dividir sesenta entre doce nos da cinco y residuo cero. Ahora solo nos falta comprobar que sesenta y uno son divisores de sesenta. Maestra, yo recuerdo que todo número dividido entre el mismo da como resultado uno. Y el residuo, por supuesto, es cero. Por lo tanto, sesenta es divisor de él mismo. Y también recuerdo que cualquier número que se divida entre uno, su resultado es el mismo número y el residuo es cero. Entonces, también el uno es divisor de sesenta. Muy bien, María, esto es muy importante. El uno es divisor de todos los números y cualquier número es divisor de sí mismo. Allá en casa, no olviden tomar nota de esto. Mientras realizábamos los cálculos del sesenta, observé también al número treinta. Y creo que si lo subasta, yo lo puedo comprar porque encontré todos los divisores de treinta. Observemos los divisores que María encontró en la tabla. ¿Qué relaciones y características observan entre esos números? Ah, maestra, algunos de estos números coinciden en ambas columnas. Así es, también ustedes en casa lo notaron. Todos los divisores de treinta también son divisores de sesenta. A estos números se les conoce como divisores comunes, porque son divisores de dos o más números y su residuo siempre es cero. Ah, el uno, dos, tres, cinco, seis, diez, quince y treinta son divisores comunes de treinta y de sesenta. Maestra, qué interesante. Así es, y también el sesenta y el treinta son múltiplos comunes de uno, dos, tres, cinco, seis, diez, quince y treinta. ¿Qué te parece, María? Maestra, estas relaciones que siempre encontramos entre los números me fascinan. Sí, yo también creo que son fascinantes, pero es momento de pasar al libro de texto. Desafío setenta y cuatro, página ciento treinta y siete. María, por favor, ¿me puedes ayudar a leer el problema número dos con sus dos incisos? Por supuesto, maestra, dice así. Problema dos. En la ferretería tienen dos tambos de doscientos litros de capacidad. Uno contiene ciento cincuenta litros de alcohol y los otros ciento ochenta litros de aguarras. Se decidió mandar a hacer varios garrafones del mismo tamaño y capacidad para envasar tanto el alcohol como el aguarras sin que sobre nada de líquido en los tambos. Inciso A, ¿es posible que la capacidad de los garrafones sea de entre diez y veinte litros? ¿Por qué? Inciso B, escriban tres capacidades diferentes que puedan tener los garrafones. Es muy importante recuperar la información que nos brinda un problema. Observemos. Tenemos dos tambos de doscientos litros de capacidad cada uno. Uno tiene ciento cincuenta litros de alcohol y el otro tiene ciento ochenta litros de aguarras. Disculpe, maestra, ¿qué es el aguarras? Ah, perdón, perdón. Recuerden, siempre debemos tener claro el significado de las palabras para una mejor comprensión de la situación. El aguarras es un líquido incoloro que se utiliza como diluyente de pinturas o barnices. Ah, ya, ¿es como el tíner, maestra? Sí, son semejantes. Ahora que ya tenemos claridad de los conceptos de los productos que se van a manejar, se requieren garrafones del mismo tamaño y capacidad para envasar los líquidos. Atentos, atentas, recuerden que no debe de sobrar nada. Ajá, maestra, al analizar la información, hay dos tambos con ciento cincuenta litros y ciento ochenta litros respectivamente, que tenemos que dividir en garrafones del mismo tamaño. Entonces, pensé que lo que buscamos es un número que divida exactamente al ciento cincuenta y al ciento ochenta. Alumnas y alumnos, ¿están de acuerdo con la reflexión de María? Yo también. Estoy de acuerdo contigo, María. Estamos buscando la capacidad del garrafón que sirva para repartir ambos líquidos. Maestra, ya lo tengo. El ciento cincuenta y el ciento ochenta terminan en diez. Así que significa que... En cero. Perdón, en cero, perdón, perdón. Así que significa que las dos cantidades se pueden dividir entre diez. Me estaba adelantando a mi propia respuesta. Por lo tanto, mi conclusión es que se pueden utilizar garrafones de diez litros para envasar ambos líquidos y así ya no sobra nada. Exactamente, María. ¿Cuántos garrafones entonces necesitaríamos para cada uno de los líquidos? Ah, pues para el alcohol necesitaríamos quince garrafones y para el aguarrás dieciocho. Muy bien, qué rápido. Por eso te gana tu pensamiento. Comprobemos las respuestas de María. Si tenemos ciento cincuenta litros de alcohol y lo repartimos en garrafas de diez litros, entonces llenaremos quince garrafones, porque al dividir ciento cincuenta entre diez, el cociente es quince. Ajá. Y acá tenemos ciento ochenta litros de aguarrás y los distribuimos en dieciocho garrafones de diez litros cada uno, porque ciento ochenta entre diez nos da como cociente dieciocho. Espero que las respuestas de los alumnos y las alumnas coincidan con las que aquí encontramos. Si no es así, no las borres. No borres lo que hiciste. Recuerda que cada uno de ustedes está pensando en una propuesta y existen varias respuestas para este tipo de problemas. Así que continuemos. Maestra, con esto que ya vimos, sabemos que sí podemos utilizar un garrafón de diez litros para repartir ambos líquidos. Pero me quedé pensando, si un garrafón de veinte litros nos serviría, ya que así pues ocuparíamos menos garrafones. Muy buen análisis, María. En eso de pensar en ahorrar es muy buena idea. Pero veamos si un garrafón de veinte litros nos sirve para los dos líquidos. Ah, pues yo estaba aquí haciendo las divisiones con la calculadora y que cree, maestra, no nos sirve. Analicemos por qué María dice que no nos sirve un garrafón de veinte litros. Lo podemos comprobar haciendo las operaciones correspondientes. Fíjate bien. Ciento cincuenta entre veinte es igual a siete punto cinco. Esto significa que necesitamos siete garrafones y la mitad de otro. Y con eso ya no se cumplen las condiciones del problema. Aunque ciento ochenta entre veinte es igual a nueve. Aquí sí da exacto. El número de nueve garrafones. Definitivamente un garrafón de veinte litros no es conveniente, ya que no nos sirve para envasar ambos líquidos y que no sobre nada. Y con esto que acabamos de hacer, tenemos claro que un garrafón de diez litros nos sirve para repartir ambos líquidos y no sobra nada. Pero, ¿podemos buscar otras opciones de garrafones, maestra? Exactamente. Vamos a recordar lo que nos solicita el libro. Pensemos en un garrafón más que sirva para envasar los dos líquidos. Muy bien. Entonces recordemos que necesitamos encontrar otro número que divida exactamente al ciento cincuenta y al ciento ochenta. Veinte ya comprobamos que ese no nos sirve. Y es el doble de diez. Maestra, ¿lo podemos intentar con cinco, que es la mitad de diez? Adelante. ¿Qué hacemos con el cinco? ¿Cómo podemos comprobar si nos sirve el cinco? Ah, pues podemos hacer otra división de cada cantidad entre cinco. Lo voy a hacer con la calculadora. Ciento cincuenta entre cinco es igual a treinta. Entonces serían aquí treinta garrafones. Mientras que ciento ochenta entre cinco es igual a treinta y seis. Treinta y seis garrafones. Entonces, maestra, así nos resultó. Ok, está bien la propuesta. Has encontrado que un garrafón de cinco litros es también una opción para envasar los líquidos sin que nos sobre nada. Maestra, en el libro dice que llegó un tambo de ciento cinco litros de cloro y ya vi qué presentación de garrafón nos puede servir también para este líquido. Ay, te adelantaste, María, vas rápido. Vamos a lo que vamos haciendo. Pero veamos, ¿por qué dices haber encontrado tan rápido una respuesta? Ah, porque encontramos que la capacidad de un garrafón de cinco litros nos sirve para repartir los primeros dos líquidos. Y pienso que ciento cinco se divide exactamente entre cinco y no sobra nada. A ver, vamos, con calma, a ver si entendí. Por favor, vas haciendo las operaciones en la calculadora. Dices que ciento cinco se puede dividir exactamente en cinco. Sí. Entonces, ¿eso nos da cuánto? Ah, aquí dice veintiuno. Exactos, maestra. Muy bien. Entonces, para repartir el cloro necesitamos veintiún garrafones de cinco litros y no nos sobrará nada. Observemos la siguiente imagen. En la primera parte del problema encontramos que un número que divide exactamente a ciento cincuenta y a ciento ochenta es el diez. A este número lo llamamos divisor común. Después encontramos que el cinco también es un divisor común de ciento cincuenta y ciento ochenta. Además, también de ciento cinco, porque al dividir cada cantidad entre cinco nos da en el cociente un número exacto y en el residuo cero. Pensar en los divisores nos permite resolver diversos problemas, maestra. Para ver una aplicación más de los divisores, los invito a escuchar el siguiente cuento. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Yo les tengo una gran historia para ustedes. Es la historia de un pequeño llamado Hernán, que tenía muchísimas cualidades. Muchísimas, una de ellas era muy amable, muy correcto, cuidaba a los mayores. Pero una de sus mejores cualidades es de que contaba todo. No de narrar, sino empezaba a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Veía los lápices, por decirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo tenía y siempre estaba contando todos. Un día, hace una noche, estaba contemplando las estrellas y el pobre se puso a contar estrellas. Se quedó hasta el 220 y hasta el 220 se puso a pensar que era un número perfecto para él. No era un número perfecto, era un número perfecto porque era uno. Se podía dividir entre uno, dos, cuatro, cinco, once, veinte, veintidós. Sí, entre todos esos se podía dividir. Y así estaba todo el tiempo. Pero como era un niño muy curioso, no le bastaba con las cosas que tenía aquí, sino que él tenía que seguir viajando. Pero en ese tiempo, las cosas no eran como ahora. No que tenía un Uber, no tenía nada para irse, simplemente todo era a caballo. Así que él decidió conocer el mundo, pero más que conocer es contar el mundo, lo que había. Así que tenía su gran caballo. Y ese caballo, pues siempre se llevaba provisiones para el largo viaje y unas alforjas enormes para el agua. El agua siempre ha sido importante, no importa cómo. Así que se fue caminando hasta que llegó un bosque grande, grande, con infinidad de árboles y árboles que estaban todos por ahí. Así que siguió caminando e iba contando todos los árboles. Hasta que se dio cuenta que por estar contando, se estaba quedando sin agua. Así que empezó a buscar agua en ese bosque, encontró un pozo, bajó y empezó a beber agua. Empezó a beber agua. Y en que estaba bebiendo agua, empezó a oír una increíble cantidad de aves. Empezó a contarlas, empezó a contarlas. Y vio que eran 172. Dijo, ¡ah, qué maravilla! Son muchísimas aves. ¡Ah, bueno, mañana voy a ir a contar las otras! Así que se durmió tranquilamente, esperando a la mañana para contar todas las aves que iba encontrando. A la mañana siguiente, se dio cuenta que tenía que buscar otro lugar con agua. Aquí se fue caminando hasta encontrar un río. En ese río, que estaba corriendo, estuvo muchísima agua, pero no encontró ningún ave. Y se empezó a preocupar. Dijo, ¿dónde están las aves? ¿Dónde están las aves? Y siguió caminando, siguió caminando, hasta que encontró una jaula hermosa, enorme, que tenía una cantidad impresionante de las aves más preciosas. Sin dudarlo, maravillado de la belleza de los pájaros, empezó a contarlos. Hasta que se dio cuenta que al lado de la jaula había un señor anciano. Y un gran letrero que decía, Si tú quieres beber, tendrás que contar las aves que escuchas. Se quedó, tenía sed, necesitaba agua. Así que le dijo, ok. Empezó a ver la jaula y le dijo al viejo, te voy a decir cuántas aves tienes, pero tienes que dejar que salgan tres. El anciano dijo, me parece muy bien. Abrió la jaula y dejó salir a tres aves. Y en ese momento le dijo, son 496 aves. El anciano se quedó estupefacto. Dice, ¿por qué dejaste sacar tres aves y ya te sabías cuántas eran? Ah, lo que pasa es de que el 496 es su número perfecto. El anciano se quedó un número perfecto. ¿Qué es un número perfecto? Ah, dice, un número perfecto es un número natural que la suma de sus dividendos dan la cantidad exacta. ¿Qué? A ver, a ver un ejemplo. Sí, como el 28. Sus dividendos son 1, 2, 4, 7 y 14. Si lo sumas dan 28. Al igual que mi nombre, Hernán, tiene seis letras. Y es, se divide entre 1, 2 y 3. La suma de 1, 2 y 3 da 6. Mi nombre es un número perfecto. Por eso ando buscando en el mundo números perfectos. El anciano se dio cuenta que había aprendido algo nuevo. Se puso muy feliz. Le dio agua a Hernán. Su corazón estuvo tranquilo. Y siguió su viaje por mucho tiempo contando todas las maravillas de este mundo. Y colorín colorado, este cuento ha sido contado. ¡Qué bonito cuento, maestra! Ahora sí, los divisores estuvieron de cuento. Maestra Diana, muchísimas gracias. El cuento estuvo muy bonito. Muchísimas gracias, María. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la subasta de los divisores de sexto grado de matemáticas. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. ¡Gracias! 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 A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.